Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility Hoy vamos a ver como jugar al Solar Smash En nuestro PC Windows de forma sencilla Ahí lo estáis viendo en pantalla De juego dispositivos Android Vamos a ver, disfrutarlo en nuestro PC Utilizando el teclado, ratón y la pantalla Grande, así que sin más dilación ¡Vamos a ello! Usitility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero Es a nuestro navegador web favorito Y vamos a ir a la siguiente página web Que os estoy marcando ahí arriba en verde No hace falta que teclees nada Porque tenéis un enlace en la descripción del vídeo Y el primer comentario pineado Una vez que hagamos clic en el enlace Aterrizamos aquí en la web del LDPlayer Donde vamos a poder descargar Solar Smash en PC Y aquí tenemos una breve descripción del juego Unas capturas de pantalla Y las ventajas que vamos a tener De jugar el Solar Smash en PC con el emulador Control personalizado, instancias múltiples Sincronización de instancias Macros, scripts, altas FPS Gráficos de alta calidad Así que lo vamos a disfrutar en todo su esplendor Y comentar que por aquí Más o menos a vosotros os va a aparecer Uno o varios bloques de publicidad Que a mi no me están apareciendo Porque estoy utilizando el navegador Vape que he comentado al principio Este navegador totalmente gratuito Basado en Google Chrome Muy rápido, seguro y eficiente Con la gestión de la memoria Además nos bloquea por defecto la publicidad Os lo recomiendo Os dejo una tarjetita arriba a la derecha Para que podáis descargarlo Ahora, para descargar el Solar Smash en PC Hacemos clic en este botón de aquí Hacemos clic y la descarga comienza Y termina de inmediato Ahí lo tenemos Abajo a la izquierda el fichero Se ha descargado muy rápido Porque ocupa muy poco Es un ejecutable Y vamos a hacer clic en el para abrirlo Si estamos en Windows 10 Nos habrá pedido permisos Para hacer cambios en el dispositivo Le decimos que sí Y voy a minimizar el navegador De tal forma que veamos bien el instalador Aquí tenemos dos opciones Instalación rápida e instalación personalizada Os muestro que hace una instalación personalizada Hacemos clic Y vemos que nos ofrece el directorio Donde va a instalar el emulador por defecto Este es el directorio Si lo queremos cambiar Hacemos clic en elegir ruta Y elegimos otro directorio distinto Donde instalarlo Yo lo voy a dejar tal cual Y vuelvo a la instalación rápida Hacemos clic en el botón de instalación rápida Y lo primero que va a hacer Va a ser descargar 426 megas Cuando vosotros lo descarguéis Puede que sean más o menos megas La velocidad de descarga Pues dependerá mucho De nuestra velocidad de internet Y también de los servidores del emulador Hay días que los servidores Están más rápidos que otros Y la descarga va más rápida Ahora está yendo un poco lenta Y va a tener que rellenar Esta barra hasta aquí Así que lo que voy a hacer Va a ser cortar Y vuelvo en cuanto haya terminado De descargarlo Ya he terminado de descargar Y ahora voy a proceder con La barra de instalación La parte de instalación Es esta parte Y esto tardará más o menos Dependiendo de la potencia de nuestro PC Comentar que La suma de la fase de descarga Más la fase de instalación Puede llegar a tardar bastantes minutos Así que debemos echarle paciencia Para que termine totalmente Como veis ya ha terminado Y automáticamente se lanza el emulador Este es el porcentaje de progreso Hay una barra aquí Que os comento que se os puede quedar bloqueada En algún porcentaje Si es así Y se os queda atascada Y no avanza Os dejo arriba a la derecha Una tarjetita Para tratar de solucionar El problema Como veis a mi Ya se me ha lanzado No se me ha quedado bloqueado Y automáticamente Lanza la L de Store Ahí la tenemos Donde podríamos Instalar el Solar Smash Pero llegados a este punto Os explico varias cosas La primera es que en el escritorio Nos ha creado dos iconos El del L de Player Y el L de Multiplayer A nosotros el icono que nos interesa Es el del L de Player Cada vez que queramos jugar al Solar Smash Haremos doble clic en este icono Y podremos jugar al Solar Smash El del L de Multiplayer No tiene nada que ver con multijugador Ni nada por el estilo De hecho es un icono que Bastante probable Que no lleguemos a utilizar nunca Entonces Ahora No lo vamos a instalar Utilizando la L de Store ¿Por qué? Porque normalmente la L de Store Instala versiones antiguas de los juegos Y luego hay que actualizarla Mediante Google Play Entonces Vamos a hacerlo nosotros Directamente desde Google Play Nos venimos aquí al escritorio del emulador Y en el escritorio del emulador Nos vamos a System Apps Y vamos a abrir la Google Play Haciendo clic en Play Store Abrimos Y como veis se nos carga la Google Play Si no se os carga Se os queda una pantalla en blanco O os pone Google Play Store se ha detenido Os dejo una tarjeta arriba a la derecha Con una posible solución a ese problema Ahora si o si debemos iniciar sesión Haciendo clic en ese botón Que os he marcado Comprobando información Y hay veces que se nos quedan Comprobando información Una manera de solucionarlo Es intentarlo después de varias horas Y si no Con la tarjetita que os he dejado La última Con esa Tal vez lo podéis solucionar también Ahora En correo electrónico Vamos a introducir Nuestro email De Gmail O Gmail Como queráis llamarlo Y su contraseña Estos son nuestras credenciales Podríamos utilizar por ejemplo Correo electrónico Contraseña Que estamos utilizando Para acceder a YouTube Yo voy a introducir mis datos Y vuelvo en cuanto lo haya hecho Y ya está Datos introducidos Y aquí tenemos Google Los términos del servicio Vamos a hacer clic en acepto Y nos va a ofrecer Hacer una copia de seguridad En la Google Drive De este dispositivo Aquí lo tenemos Copia de seguridad en Google Drive Sencillamente es un backup De este dispositivo Emulado en la nube de Google Yo le voy a decir que no Desmarcando esta opción Vosotros hacer lo que queráis Le damos a más Aceptar Y ahora se nos lanza La Google Play Os digo lo de antes Si os queda en blanco La pantalla O os aparece el error De Google Play Store Se ha detenido Mirad la última tarjetita Que os he compartido Para ver una posible solución Si vuestro problema Es que la Google Play No se os ha lanzado Por defecto Y no sabéis como lanzarla Os enseño Nos venimos aquí En el escritorio del emulador Y en el escritorio Nos vamos a System Apps Donde antes Y Play Store Vale, hacemos clic Y ya estamos en la Play Store Ahora ya que estamos todos aquí Vamos a buscar aquí Aplicaciones y juegos Hacemos clic en el buscador Y vamos a buscar Solar Smash Y pinchamos el primer resultado Y ya aparecemos aquí En el juego Donde tenemos la opción De instalar Vamos a hacer clic En el botón de instalar Y la instalación Va a comenzar A mi me pide esto De configuración De la cuenta La debo completar A vosotros Por la vez que nos lo pida Le vamos a continuar Y ahora a mi me pide Elegir un método de pago Yo no voy a elegir ninguno Por lo que voy a hacer clic En botón de saltar Y ahora si va a comenzar Con la descarga Del juego de instalación Probablemente sea muy rápido 60 MB Ya está instalando Y nos lanza por defecto El juego Ahora cuando termine De cargar el juego Vamos a elegir aquí Español Cerramos Y os comento Un detalle Que al lanzarse el juego De forma automática No lo hemos visto Nos vamos a venir aquí Al escritorio del emulador Y en el escritorio Vemos que Nos ha creado el icono Del Solar Smash Así que hacemos clic Pantalla grande Haciendo clic aquí en este icono De maximizar Tenemos un borde arriba Otro a la derecha Y otro abajo Vuelvo a la pantalla normal Y si queremos pantalla 100% completa Haremos clic en este icono Que ya no nos deja bordes Como veis pone en modo pantalla completa Para salir F11 Y con esto vamos a poder disfrutar Del juego perfectamente En pantalla completa Y manejándolo como digo Con el ratón sin problema Pulsamos F11 Y salimos a la pantalla normal Y ahora os comento un problema Que os puede dar a iniciar Que es que se os quede una pantalla negra Y de ahí no pase Os explico una posible solución Nos venimos aquí a la rueda dentada Del emulador en la rueda dentada Vamos a hacer clic aquí en avanzado Y tenemos una lista de resoluciones Esta es la resolución que tenemos por defecto Si quisiésemos eliminar el problema Deberíamos elegir Cualquiera de estas otras tres resoluciones Por ejemplo Esta de aquí Daríamos guardar Nos pediría reiniciar El emulador lo reiniciaríamos Y de esa manera Es bastante probable Que desapareciese la pantalla negra Si no desaparece Intentar cambiar más veces de resolución Como tres o cuatro veces Y es probable que se os solucione el problema Ahora os comento El volumen del emulador Está en esta zona Ahí podemos controlar el volumen Más volumen Menos volumen De esta manera No tendremos que utilizar el volumen de Windows Para manejar el audio del juego Y como habéis visto al principio Vamos a poder elegir el idioma Y el juego está en castellano Y hay veces que el emulador Nos aparece en un idioma Que no es el correcto Y lo queremos cambiar Os voy a enseñar como Nos vendríamos aquí a ajustes Y en ajustes Aquí tendríamos abajo Otros ajustes Hacemos clic Y vamos a ver que El idioma está en español Si lo tenemos en otro idioma O lo queremos en otro idioma distinto Lo elegiríamos Guardaríamos Se nos reiniciaría El emulador Y ya estaría el idioma Del emulador En el que habíamos seleccionado Y comentar también Que nos va a llegar un email A nuestra cuenta de Google Diciendo que se ha conectado Un nuevo dispositivo A nuestra cuenta Si somos nosotros No os preocupéis Que es el emulador Que se ha conectado A la cuenta de Google Y vamos a ver que se identifica Si nos venimos aquí a ajustes A modelo En modelo vamos a ver que se identifica Como un Samsung ¿Vale? Está identificando Como un dispositivo Samsung Entonces el correo nos dirá Oye se ha conectado Un nuevo dispositivo Samsung A vuestra cuenta de Google ¿Sois vosotros? Si somos nosotros Porque el emulador Se identifica como tal Y ahora voy a explicar Un último paso Que es para aquellos Que en algún momento Queráis desinstalar el emulador Y no sepáis como O tal vez ya os canséis del juego Y no queráis jugar más al juego Lo queréis desinstalar Os voy a explicar Como podemos hacerlo Repito esto Solo para aquellas personas Que en algún momento Quieran desinstalar el emulador Y no sepan como Entonces nos venimos aquí A este aspa Cerramos el emulador Le damos al botón de salir Y aquí abajo a la izquierda En el buscador de Windows A ver que lo señalo bien Vamos a buscar Quitar Nos aparece arriba a la izquierda Agregar o quitar programas Hacemos click Y en este nuevo formulario Ventana Vamos a ir a este buscador Y hacemos click En el buscador Y buscamos LD player Hacemos click en el resultado Y nos aparece Un botón de desinstalar Lo clicamos Y nos aparece Un segundo botón Lo clicamos también Si estamos en Windows 10 Nos va a haber pedido permiso Para hacer cambios En el dispositivo Le decimos que sí Y nos aparece esta ventana Donde podemos Seleccionar Algunos de estos motivos O razones Por los cuales Hemos desinstalado el emulador Podéis seleccionar el que queráis Y además Escribir aquí un poquito De texto Explicando el razonamiento De por qué lo habéis desinstalado Si queréis Yo no voy a reinar nada Le vamos a desinstalar Y la desinstalación Va a terminar En menos de 10 segundos Ahí está Terminada Hacemos click En desinstalación Completada Y vemos que nos desaparece El LD player De la lista de software instalados Y también nos han desaparecido Esos dos iconos De El LD player Y el LD multiplayer Así que nada gente Hasta aquí el tutorial Espero que os haya gustado Sobre todo Que os haya sido de utilidad Si es así Dadle un buen like Suscribiros Cualquier comentario O duda o sugerencia Me lo dejáis abajo En la cajita de comentarios Me podéis comentar más cosas Por mi canal de tweets Hago directos de vez en cuando Tenéis el enlace En la descripción del vídeo El primer comentario Opineado Haced click En algunos de los vídeos Que aparecen por pantalla Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Chao! ¡Chao!